Pensados nuevamente en dar salida a las necesidades formativas, tanto de estudiantes de la propia universidad como a los ciudadanos ajenos a la comunidad universitaria, los cursos de verano inician hoy su andadura en la sede de la capital almerince. Serán seis las acciones formativas que se llevarán aquí a cabo entre el Hotel NH y la Bodega Entre Vinos. Los dos primeros, que ya han arrancado hoy, tendrán la búsqueda de empleo para jóvenes y el tratamiento de menores en conflicto social como temas principales. Podemos decir que es de una gran importancia, de una gran relevancia, porque se va a abordar todo el sistema de protección de menores que se encuentran en situación de conflicto, riesgo social, una vez que son apartados de sus familias, como consecuencia o bien por un conflicto que puedan surgir dentro de su propio entorno familiar. Se arrojan unos datos preocupantes y es que solamente trabajan al año de finalizar los estudios, durante el primer año, un 50% de los titulados universitarios. A lo largo de las próximas semanas, los cursos continuarán con temáticas tan diversas como el cine, enología, neuropsicología o atención al deportista, impartidos todos ellos por profesionales de primer nivel.